1492 La conquista final Jamás pensaste Que sería posible escuchar La nueva era del acordeón Ahora, disfruta del recuerdo que tendrás Para toda la vida Padondevamos.eu Presenta en exclusiva Silvestre Dangot Tour Europa 2013 Sé parte de la historia Entradas y reservaciones en www.padondevamos.eu Una producción más de Donland.net ¡Gracias!